Por ejemplo, en el Balseiro rendían 300 postulantes, el cupo eran 40, entraron solamente 30. De esos 30, 7 eran alumnos de Daniel Córdoba, entraron todos los alumnos de Daniel Córdoba. Bueno, este es el ejemplo que por ahí uno dice lo que es enseñar de alma, con vocación, con cariño, y creo que es el ejemplo a imitar. Camila Pinat, nosotros la tenemos en comunicación telefónica y vamos a saludarla. Camila, nos estás escuchando acá de la mañana del 4, te saludamos. Hola, sí, buenos días, nos estoy escuchando. Bueno, gracias por atendernos, sé que te cuesta hablar, por eso reconozco que nos acompaña y te agradezco muchísimo. Gracias. Nosotros lo que queremos un poco, nos gusta el ejemplo del profesor Daniel Córdoba, el taller física para todo, más allá de este logro tan importante para vos, pero vos sos el producto de este taller, de un profesor que le enseñó a los salteños a amar la física, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es un profesor buenísimo, porque además de darte lo que te puede dar cualquier profesor, que es el contenido, te da como que la curiosidad, el hecho de no quedarte en el no entiendo, sino que decir por qué no entiendo, por qué todos entienden y yo no, y el hecho de seguir e interesarte. Él está dictando ahora los cursos en la Universidad Nacional de Salta, ¿100 chicos dice que van los sábados a la mañana? Los sábados a la mañana y a la tarde. Sábados a la mañana y a la tarde. Y vos, con tu edad, digamos, ¿hace cuántos años que asistís? Hace dos años, este sería mi tercer año. O sea que a los 15 años de edad, 16, cuando los chicos están con la cabeza en otra cosa, hubo un docente que te hizo amar la física y que te hace dedicarte los sábados, mañana y tarde a esto. ¿Cómo te enteraste vos de este espacio? Yo me enteré por unos amigos que ahora están en la universidad, que empezaron a ir al curso de física y me dijeron que estaba bueno, que vaya, que me anote y fui, me re gustó. ¿Y vos pensaste que te ibas a encontrar con lo que te encontraste o pensaste que iba a ser otra cosa? No, nada que ver, pensé que era un curso así, como cualquier otro curso que puedas hacer, pero te abre la cabeza de otra manera y te hace pensar de una manera totalmente diferente. ¿Y eso se debe al profesor o a las cosas que ven? Ustedes van con sus problemáticas y la trabajan juntos. ¿Por qué es diferente? Yo creo que es diferente porque él lo hace diferente, porque, por ejemplo, siempre te explica que vos ves a los chicos haciendo los más avanzados, haciendo súper problemas o súper cosas y vos decís, bueno, yo jamás voy a poder hacer una cosa de esas. Y él siempre dice, no es cuestión de talento, es cuestión de esfuerzo. Y van siempre chicos del curso, que estuvieron antes en el curso física y que ahora están, por ejemplo, en el balseiro, en la NASA, cosas así. Y te hace pensar y te hace decir, bueno, yo también quiero hacer algo, yo también quiero estar ahí. Cami, ¿qué aprendiste de lo cotidiano, de la vida, del día a día a través de saber de la física? Ver el día a día normalmente es totalmente diferente con unos ojos normales a con ojos de la física. Yo creo que te da una perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, una persona que mira con los ojos de la física puede ver, por ejemplo, una huella de un auto y decirte, bueno, va a tal velocidad o cosas así. En cambio, una persona que no tiene mucha idea de física ve solo una marca en el piso. Este profesor, nosotros lo estamos viendo ahora en imágenes, que tiene el pelo totalmente blanco. Yo le contaba a la gente que son 47 años de edad, por ahí confunde, ¿no? Las Canas, es inclusive un excombatiente de Malvinas, digamos. Jujeño de nacimiento, salteño por adopción. Dice que salta hace mucho tiempo, en todos los concursos, digamos, en todas las olimpiadas de física, termina siempre ganando. ¿Esto es así, Camila, o no? Sí, la verdad que sí. Tenemos un grupo de chicos olímpicos en el curso de física que se esfuerzan a mil, que son lo más, que son re buenos, que te explican lo que vos necesites. Ellos van todos los días. Y decime, Camila, los chicos que pasaron por este curso, digamos, después siguen conectados con ustedes, ¿cómo es la comunicación posterior con los chicos que salieron ya, digamos, y que transitaron por este curso? Dani siempre sigue en contacto y siempre los vuelve a llevar el curso para que cuenten sus experiencias, para que motiven a más chicos a seguir haciendo lo que nosotros hacemos. Yo decía recién que Salta es la provincia que tiene más gente en el Balseiro, digamos. ¿Vos podés corroborar esto que estoy diciendo o no? Sí, totalmente. Salta es la provincia que más lo tiene y gracias a Daniel. Camila, no, perdón, continúa, disculpame. Creo que todos los chicos que ingresaron al Balseiro pasaron por Daniel de Salta. ¿Cómo te ves de acá a 10 años, Camila? A 5 años. ¿Qué te ves haciendo? Medicina, yo quiero estudiar medicina. Me gustaría dedicarme a la parte de lo que es genética y neurología y me encantaría dedicarme a lo que es investigación científica. Perfecto. Decime, Camila, ¿estás en quinto año ahora? ¿En qué estás cursando? Ahora pasé al quinto año, el último año de la secundaria. Estoy en la prom. El último año. Bueno, Camila, te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un beso gigante acá a toda la gente de la mañana del 4. Dale, muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!